Si buscas mejorar tu perfil profesional y vender mejor tu trabajo, tienes que adaptarte a los nuevos cambios. La educación no es la excepción. No eres tú quien tiene que adaptarse a la educación. La educación es la que debe de adecuarse a ti. Creana es la plataforma de educación digital que está cambiando el futuro de más de un millón de estudiantes. Acceder a ella es tan fácil como un chasquido de dedos. Encontrarás más de 500 cursos en diferentes categorías y una comunidad de personas increíbles a tu lado. Cientos de profesores top en diversas industrias y otros estudiantes como tú. Ya sea de día, de noche o en cualquier lugar, siempre podrás acceder a tus cursos. Además, podrás certificar todo lo que aprendas, lo que te abrirá las puertas a nuevas oportunidades profesionales. ¿Listo para ser realidad tu sueño profesional? ¡Gracias!